Hola a todos, os quiero decir que hoy me iba a operar de la cadera, hoy va a ser el día en el que mis problemas de cadera iban a finalizar, pero en las pruebas del preoperatorio, en la PCR he dado positivo en COVID, y bueno, se ha tenido que posponer. Lo digo así sorprendida porque en ningún momento he sentido ningún síntoma, totalmente asintomática, me llevo tomando la temperatura todos los días y no he tenido fiebre desde marzo, así que con esto nos damos cuenta que el virus está en cualquier sitio, que es más fácil de lo que pensaba de contagiarse, y aunque yo he seguido todas las recomendaciones sanitarias, me he contagiado. No sé en qué momento ha podido ser, no sé, pero bueno, ahora estoy aislada, 14 días hasta que me vuelvan a hacer la siguiente prueba, y nada, no os preocupéis, porque estoy bien, no tengo ningún síntoma, simplemente pues he dado positivo y bueno, tengo que estar contenta de que no lo estoy pasando mal. Y nada, es lo que os quería decir. Y nada, es lo que os quería decir.